Cambiamos de tema porque más de 20 sectores de la capital no reciben el suministro de agua potable y esto debido a una avería en campos de pozo que impide el normal abastecimiento, un problema que afecta a cientos de familias. Nuestro compañero Alan Alfonseca hizo un recorrido por varios sectores y residenciales y preparó el reporte. Los moradores indican no haber recibido agua en meses, lo que les impide realizar sus actividades cotidianas. Hace dos años que aquí en esta casa no llega agua y la última vez que vino fue el 23 de diciembre. Y tenemos que estar pagando agua sin tener, mire, para lavar porque no tenemos agua ni para bañarnos. La pobre nieve, Corniel, yo la tengo sorda, el micrófono abierto, de tanto llamarla, de clamar esta agua. Se ven en la obligación de trasladarse a otros sectores y comprar galones para satisfacer mínimamente sus necesidades. Yo tuve esta mañana que carga seis cubetas de la entrada del residencial. Estoy buscando a donde no la ven, buscando y comprándola. Y llega un día y más nunca vuelve. En respuesta, el subdirector de operaciones de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, ingeniero Luis Salcedo, explicó los motivos de las deficiencias en el suministro de agua potable. Tenemos unos campos de pozos con equipos fuera de servicio, en la zona oriental. En este momento, la producción de agua en esa zona está disminuida en 59 millones de galones por día, lo que equivale a un 40% de la producción total. Aseguró que los sectores reciben parcialmente el suministro de agua y que la avería será resuelta antes de que finalice el mes de julio. Entre los sectores afectados se encuentran los Mameyes, Maquiteria, Los Tres Brazos, Villa Francisca y el Café de Herrera, entre otros. Alan Alfonseca, NCDN.